Bienvenido a la asignatura Modelación Ambiental. Este es un curso obligatorio de especialidad. Se ubica en el octavo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental. Tiene como requisito haber aprobado la asignatura Fundamentos de Programación, Desarrolla, a nivel o grado, la competencia en transversal Conocimientos de Ingeniería y la competencia específica Uso de Herramientas Modernas y a un nivel intermedio, la competencia específica Diseño y Desarrollo de Soluciones. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de reconocer y aplicar el marco de modelación matemática de procesos e ingeniería ambiental. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de utilizar y aplicar modelos matemáticos como herramientas de simulación, planificación, diseño, manejo o control ambiental. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!